agarren vuelo agarren vuelo muy buenos días como están espero que todos estén teniendo una hermosa día bienvenidos mi nombre es Daisy los saludos desde Waynesboro Mississippi y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. ¿Será que entró? Ay, como va a entrar si no le quita... No sentí que se movió y no escuché que entró. Como hace rato no le... No le activa el freno y esta vez sí... Ya nomás llegué a mover según el camión... Les digo, les digo... Ay, no... Nomás quiero ver qué siento... Al oñito... Que todo bien... Ahora sí, ya estamos listos... Vámonos... Vámonos que se nos hace tarde... Vámonos que se nos hace tarde... Ahí en Bluetooth... Hay que acomodarnos bien... Hay que acomodarnos bien... Hay que acomodarnos bien el Bluetooth... Vámonos... Vámonos que se nos hace tarde... Tenemos que llegar a Saltillo, Mississippi... Que está a 3 horas de aquí... Supuestamente nos esperan hasta las 12... Pero... Yo digo que no... Estaba mirando el clima y dice que se va a poner... A 28 grados... O un poquito menos, más o menos... En esa temperatura... Temperaturas congelantes para que me entiendan... Así es de que... La otra vez pasó que iba a bajar también mucho la temperatura... Y se fueron temprano a casa... Así que... Pues... Aquí voy... Comiéndome las uñas... Verdad... Ojalá pues... Ojalá me puedan esperar... Pero sí... Por eso... Me quiero apurar... De aquí ahorita... Ya no voy a hacer ninguna parada... Ya llené los tanques... El mío no lo he llenado... Pero... Pero... Ya que llegué por allá... Ahorita que me... Ahorita que la pienso bien... Hubiera calentado comida... Porque... Voy a llegar hasta las 5 de la tarde por allá... Ahorita... Ya es... Bueno... Ya son las dos... Ya son las dos... Y... Mientras estuve ahí... Platicando... Luego también... Estaba... Mirando... El clima... Yo no me acordaba si era dos... Horas... Según yo... Pensé que iban a ser dos horas... Para... Llegar a Saltillo... Y no son tres horas... Así es de que tenemos que apurarnos... No... Pues bueno... Vamos a hacer esta... Poder... Lo así... Mirando... Está bien... Aquí hay que veros... Ya es como estar en la noche... En un центр... En un... Es como nada... Verde... Te... Aquí fue donde no me quería cerrar la trail, no sé si se acuerdan del otro video y fue cuando me dijo el señor pon la trail que esté así como desanivelada y aquí fue donde me puse. Como pueden ver, está bien feo. Y es más que nada pues por la nieve y todo eso, el malfigma que ha estado por aquí, así es de que pues ya están acostumbrados. ¡Suscríbete al canal! La Cámara La Vida La Biblia No, no, no. El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Por poquito me agarro el dedo Por poquito me agarro el dedo Ay, se que viene otro camión Ahí viene otro camión, ahí viene otro camión Ahí está Vámonos, vámonos, quítense Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos a ver. 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 Bueno, no de una mordida, pero a lo mejor iba a acabar pronto. No, no de una mordida, pero a lo mejor va a acabar. Porque si no, empezamos a descuidar y ya valió todo el esfuerzo.